Somos manteros, somos vendedores ambulantes. La verdad queremos trabajar tranquilos, nos queremos ganar el sustento de nuestra familia. Todos tenemos hijos, tenemos familia y bueno, tenemos que tener derecho a trabajar. Somos todos trabajadores, no somos mafias, no somos delincuentes, no somos nada. Somos trabajadores. No nos escucha el gobierno todavía. Queremos una mesa de diálogo, queremos que nos escuche, queremos trabajar dignamente. Nosotros estamos acá para defender la vida de todos, de comerciantes, de vecinos y de manteros. Estamos viviendo desde hace meses una situación de alta mafiosidad. Los vecinos, comerciantes y manteros son extorsionados por una organización mafiosa que lotea las veredas y las alquila. Si no pagás, no te podés poner en el lugar. Queremos que regularice la actividad, que el Estado porteño la regularice. Buenos vecinos se sentó en una mesa de diálogo en 2019 con manteros, los representantes de todos. Con todos los representantes, los comerciantes. Nosotros por los vecinos y la comuna hicimos una propuesta al gobierno de la ciudad para que reinstale los galpones benditos, esos que siempre fueron cuevas, que cuando los retiraron en 2017 los pusieron ahí, que los pongan en valor y que le den la plaza a mis heredas con una feria digna. Eso fue nuestra propuesta, porque nosotros siempre vamos a estar del lado de la gente que labura. Pero justamente el gobierno porteño no tomó esa decisión y hoy las mafias lo captaron.